Sala esta enfermedad, que me hace sufrir, que me hace perder el tiempo, que me hace gastar el dinero. Sala mi Señor, no puedes curarte, no puedes sanarte, sala mi Señor. Mueva sus manos, diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mueva sus dedos, sus manos, con el Señor loca y sana, diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mueva su cabeza en este momento y diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mueva su pie derecho, mueva su pie izquierdo, diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mueva su pie izquierdo, diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. nos va a ir agachando lentamente y diga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo si no eres del Santo diga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo un aplauso fuerte por el Santo y diga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo diga en el nombre del Padre